Hola amigos AMTs, un gusto estar nuevamente con ustedes, soy Jorge Trujillo y hoy hablaremos del segundo paso para obtener la licencia AMV, los Read and Test o exámenes escritos. Lo primero que deben saber es que a partir del 13 de enero del 2020, la FAA requiere que antes de presentar estos exámenes, el aspirante debe establecer un Federal Track Number, creando un perfil en el sistema Integrated Airman Certification and Rating Application, IACRA. Abajo del video dejaremos este y otros links para su consulta, así como los videos de nuestro canal que dan información sobre los exámenes escritos. Este Federal Track Number es muy importante ya que será su código de identificación durante todo el proceso de la licencia. Los exámenes escritos se presentan en cualquiera de los centros de evaluación llamados Airman Knowledge Test Centers ubicados en diferentes ciudades al interior de los Estados Unidos. Abajo del video dejaremos este y otros links para su consulta, así como los videos de nuestro canal que dan información sobre los exámenes escritos. Para presentar los exámenes escritos, usted debe agendar la cita previamente en el centro de evaluación que haya elegido. En ETA los asesoramos también en este paso y podemos agendar su cita en el Knowledge Test Center de la ciudad de Dallas, Texas. Al momento de atender cada uno de los tres exámenes, usted debe presentar el formulario original 8610-2 debidamente firmado por el inspector que realizó la entrevista y adicional el documento de identificación, que normalmente es el pasaporte. El costo de cada examen puede variar entre cada centro de evaluación, pero el promedio por examen para el 2020 es de 165 dólares cada uno. El examen de la sección General tiene 60 preguntas, mientras que A-Frame y Power Plant tienen 100 preguntas cada uno. En los tres casos, usted tiene dos horas disponibles para realizar el examen y el puntaje mínimo para pasar cada uno es de 70. En caso de fallar alguno de los exámenes, usted tendrá la posibilidad de realizarlo nuevamente, para lo cual deberá esperar 30 días, a menos de que presente una declaración firmada de un mecánico certificado EAMP. En esta declaración, se debe sustentar que usted ha recibido una instrucción adicional en cada uno de los temas que falló y que el mecánico certificado EAMP considera que usted está listo para tomar nuevamente el examen. Si pasa a los tres exámenes, estará listo para seguir el siguiente paso de la licencia, que es el examen oral y práctico, del cual hablaremos en el siguiente video. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Hasta pronto.